Ok, continuamos con las pruebas. Son las 9 de la mañana. Vamos nuevamente a prender el computador y a contabilizar el tiempo. Ok, nuevamente 57, 58 segundos para que aparezca el grupo. Ok, entonces a partir del menú group vamos a empezar ahora con, o hacer la prueba con Kubuntu Linux que está en la partición SDA número 3. Así que, cronómetros en cero. Y empezamos con Kubuntu. Ya aparece el logo de Kubuntu Linux. Sería Kubuntu 22.04 LTS. Haciendo la prueba en un computador de marca Compact, referencia CQ45. Ya apareció el mouse. En un minuto 10, más o menos. Perfecto, en un minuto 22 o 23 segundos aparece el Display Manager que Kubuntu utiliza SDDM. Y de nuevo mi contraseña. Reiniciamos nuevamente el cronómetro. 43, 44 segundos. En que aparece ya mi escritorio KDE Plasma. Un neo-fetch. Y entonces tenemos Kubuntu 22.04 LTS. El mismo kernel 5.15.0 raya 35. Tenemos 2056 paquetes de PKG. Los mismos 7 paquetes snaps. La versión de Plasma del Entorno de Escritorio es 5.24.4. Y tenemos de inicio un consumo de memoria RAM de 541 megas. Y con Free-H tenemos 529 megas. El Snap List me va a decir que tenemos los mismos 7, 2, 4, 6 paquetes snaps. Snaps que se muestran aquí. Aquí dice 7, aquí se listan 6. 6 paquetes snaps. Y con DF-H. Estamos teniendo una ocupación de 9 GB de espacio en disco. De los 30 GB que tiene la partición SDA3. Que es la partición raíz. LSBLK. Entonces para Kubuntu estaríamos utilizando la partición número 1. Que sigue siendo el boot EFI. La partición número 3. Que ahorita será la raíz. Y seguimos utilizando la partición número 12 para la swap. Vamos a dar los dos comandos para ver los tiempos de arranque. Que sería SystemD Analyze Time. Entonces dice que el Startup o el inicio terminó en 56.8 segundos. Sería 56.8 segundos del firmware. 56.6 del cargador. 11.9 segundos del kernel. 48.27 segundos del user space. Que le da un total de 2 minutos y 53 segundos. Y la parte gráfica se terminó en 48.236 segundos. Y consiste en de Analyze Blame. Head para ver los 10 procesos que más consumen. Aquí están. Entonces tenemos el Udisk. Dos service. 23 segundos. Y el último sería Abai. El demonio Abai. De 7.59 segundos. Perfecto. Y voy a correr nuevamente las pruebas con Hardinfo. Entonces la temperatura de mi sistema. Nuevamente estamos en 51 o 53 grados de temperatura. Grados centígrados. Y voy a correr nuevamente las 8 pruebas del benchmark. Ok, antes de la prueba del benchmark de Hardinfo. Me faltó correr la prueba o el comando DD. Ok, ejecutando la prueba o el comando DD. Ok, terminé la prueba que duró 64.18 segundos. Dice que se copió a 167 megas por segundo. Y en total se copiaron los 10 gigas. Exit. Y ahora sí vamos a correr la prueba o el benchmark de Hardinfo. Aquí ya subió mi temperatura a 60, 61 grados. Ok, los resultados de las pruebas del benchmark de Hardinfo para Kubuntu 22.04. Entonces tenemos el CPU Blowfish, donde dice que más bajo es mejor. Aquí tenemos 31.45. El CPU Crypto Hash, donde dice que más alto es mejor. Aquí tenemos 42.11. CPU Fibonacci, donde dice que más bajo es mejor. Aquí me da 2.08. El CPU N-Reinas, también más bajo es mejor. Tengo 8.65. El CPU Z-Lip, donde dice que más alto es mejor. Aquí me da un valor de 0.07. El FPU FFT, me está dando 8.39. Aquí dice que más bajo es mejor. Luego sigue FPU trazado de rayos, que también más bajo es mejor. Dice 12.32. Y la octava prueba que dice GPU dibujado, que dice que más alto es mejor, da 1110.22. Y luego de esta prueba, la temperatura está en 64 grados centígrados. Reiniciamos el cronómetro para contabilizar el arranque de Firefox. 33, 34 segundos. De nuevo abrimos un video de YouTube, el mismo video de Blender. Perfecto, audio y video. Y el video se está reproduciendo a 480 líneas. Le subimos a 720, que sería calidad HD. Perfecto, a 720 y subámoslo a 1080. Que pareciera que a 720 se congela. De nuevo a 1080 solo tengo audio. Nada de video. Ok, vuelvo a la calidad de 480. Y abrimos nuevamente. Vuelvo a 480. Y abro nuevamente LibreOffice. LibreOffice Writer. La misma versión de LibreOffice 7.3.3.2. Y aquí entonces tenemos LibreOffice en Kubuntu Linux. Con KDE Plasma. Y abrimos también GIMP. Y abrimos también. Y abrimos también GIMP. Y abrimos también GIMP. Y abrimos también GIMP. Y abrimos también GIMP. Y abrimos también Busman GIMP. Y en un Méjazo. Entonces, tenemos al tiempo LibreOff, GIMP. No ha cargado todavía GIMP. Perfecto, ahí tenemos entonces GIMP, LibreOffice, el administrador de archivos. Y un video de YouTube. Subamos este a 720, a ver cómo va. Alcanza 720. Aunque ya se congela, la mejor resolución o el mejor desempeño es definitivamente a 480. Perfecto. Y con estos tenemos 1.61 GB de consumo de memoria RAM. Los dos procesadores o el procesador con los dos hilos está al 62-63%. Y con Free-H también tenemos 1.6 GB de memoria RAM utilizados. La swap ha tenido una ocupación de solo 3 MB. Y con Hard Info vamos a ver en cuánto quedó la temperatura. Hard Info. Ok, tenemos ya casi 70 grados centígrados de temperatura. 69, 68, 67.5, casi 70 grados. Ok, cerramos las aplicaciones y apagamos Kubuntu Linux. De nuevo aquí al apagar nos fijamos en este pequeño LED cuando se apague. Perfecto, apagado Kubuntu Linux. El siguiente en la lista sería Ubuntu Mate. Así que dejamos nuevamente apagado nuestro equipo unos 20 minutos para que baje la temperatura. Y hacemos la prueba con Ubuntu Mate.